Con la finalidad de evitar problemas de contaminación al mar y las inundaciones en Sinaloa, se limita el uso de popotes y las bolsas de plástico. El sector restaurantero y diputados impulsan para Sinaloa las reformas al cuidado del medio ambiente. Sebastián García, diputado local, expresó que con la ley aprobada por el Congreso del Estado no se contemplan sanciones, ya que esta es una primera etapa que es la concientización a la sociedad sobre el daño que hace al medio ambiente, el uso indiscriminado de plásticos en sus diferentes presentaciones. Porque estas campañas a las que tendrá que el Estado ir contribuyendo, tendrá que destinar recursos para que esas campañas de concientización estén permeando en la sociedad y la sociedad sepa la importancia de cuidar el medio ambiente. De la misma manera, vemos que la gente al ir tomando conciencia va a dejar de tirar basura y vamos a tener, por supuesto, una ciudad más limpia y vamos a evitar problemas como inundación, por ejemplo, que actualmente esos plásticos y ese tiradero de basura que muchas personas causan terminan generando los problemas de inundación en la ciudad. Se dieron 60 días después de aprobada la ley para que restaurantes y supermercados atiendan las recomendaciones que marca la misma. Por su parte, María López Quirós, presidenta de Canirac en Culiacán, señaló que este sector promoverá el no uso del popote, invitando a los comensales a solo utilizar un vaso para las bebidas. Dijo que se llevan a cabo capacitaciones a los trabajadores. Del no empleo al popote, sabemos que una persona alrededor de su vida utiliza alrededor de 38 mil popotes y esto viene siendo una manera sustancial de no contaminar nuestros mares y sobre todo a la flora marina que ha causado grandes daños. Entonces nosotros como iniciativa privada nos venimos sumando a este tipo de campañas, sobre todo para beneficio de toda la sociedad, nuestras futuras generaciones y hacer el llamado a los nuevos restaurantes que aquellos que todavía vienen incumpliendo con el tema de la normatividad ahorita que se acabe de pronunciar la ley, pues que se suman a esta campaña de concientización y también que los meseros se vayan preparando. Luego de aplicada la ley en los recorridos de inspección y vigilancia, se incluirá la erradicación del uso de plásticos en los restaurantes. Con edición de Margot Durán, reporta para las noticias, Jasmin Tapia. Pero también genera impacto en el ecosistema marino, combatir la contaminación.